Hola, me llamo Paula, soy fisioterapeuta y trabajo con Pilates Magna y suelo en la clínica H3. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cinco tipos de ejercicio que usaremos la pelota de Pilates. El objetivo principal de estos cinco ejercicios es para aliviar la tensión o los dolores de la ciática durante todo el embarazo. Vamos a dar paso a paso de los ejercicios para que no tengáis miedo o alguna duda para realizarlo. Recuérdate en apuntarse al canal de YouTube, darle like y activar la campanita, ¿vale? Así podéis recibir otros vídeos también. Bueno, vamos a por ellos. Los cinco tipos de ejercicios que vamos a hacer hoy son cinco tipos de ejercicios que son estiramientos. Podéis usarlos, estos estiramientos, durante todo el periodo de embarazo y además de eso, vamos a hacer diez repeticiones de esos estiramientos y al final de la décima repetición de cada ejercicio os quedaremos hasta quince segundos para sentir el mejor estiramiento. Bueno, vamos para el primer ejercicio. Fijáis en la postura que es lo más importante. La pierna izquierda estará mirando hacia adelante y la pierna derecha estará doblada mirando hacia afuera, siempre dejo las piernas así, ¿vale? Voy a girar para que veáis mi espalda. Entonces, mantengo la postura de la pierna, pongo mi espalda lo máximo que puedo estirada, redondeo la espalda hacia arriba, culo hacia dentro y bajo. Y mantengo la pierna girada hacia afuera, doblada. Cuando bajo, siento estirar toda la parte posterior de la pierna izquierda, ¿sí? Suelto el aire mientras bajo, redondeo y crezco, como si quisiera volver a la postura de la mesa. Crezco la espalda. Hago diez repeticiones. Cojo el aire, bajo, suelto el aire. Uno. Cojo el aire, vuelvo, suelto el aire. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Recordaros también de movilizar bien la espalda mientras bajo y mientras subo. Redondeo, bajo, hago una gran C. Redondeo, subo y voy a la postura de la mesa. Ocho. Y ahora respiro. En oído. La última. La décima repetición. Y me quedo abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Relajo los hombros. Siete. Respiro profundo. Bajo un pelín más. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Redondeo. Respiro. Subo todo. Y cambiaremos piernas. A pie izquierda, a la derecha. Doblo. Y empiezo. Redondeo. Redondeo. Cojo el aire, bajo, suelto el aire. Aprovecho también para movilizar la espalda. Siento estirar la pierna con la rodilla estirada. Dos. Bajo. Tres. Bajo. Cuatro. Dos. Bajo. Cinco. Bajo. Seis. Siete. Ocho. Bajo. Nueve. Y la última. Bajo. Diez. Y me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Y subo despacio. Respiro. Bueno. Terminamos el primer ejercicio. Vamos para el segundo ejercicio. Bueno. Como sabéis, a partir del segundo y tercer trimestre, el abdomen ya empieza a crecer un poquito más. Entonces, ¿cómo vamos a estirar? Toda la parte posterior del cuerpo necesitamos dejar las piernas un poquito más separadas para cuando bajemos y el abdomen se encaje. ¿Vale? Entonces, vamos a por ello. Separo las dos piernas. Bajo. Cresco la espalda. Redondeo para bajar y estiro todo el posterior de mi cuerpo. Subo. Redondeo. Vuelvo a la postura de la mesa. Redondeo. Bajo. Suelto el aire. Redondeo. Subo. Cojo el aire. Bajo. Bajo. Tres. Y subo. Cresco. Bajo. Suelto el aire. Cuatro. Subo. Cresco. Bajo. Suelto el aire. Cinco. Subo. Cresco. Respiro. Respiro. Seis. Y vuelvo. Aprovecho para respirar profundo y bajar un pelín más. Siete. Eso es. Y vuelvo. Bajo. Ocho. Y estiro todo. Redondeo. Subo. Bajo. Cresco. Cresco. Espalda. Bajo. Nueve. Muy bien. Y subo. Bajo. Diez. Y me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Respiro un poquito más. Y si puedo. Relajo. Un pelín más. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Redondeo. Subo despacio. Vértebra por vértebra. Y crezco. Muy bien. Terminamos el segundo ejercicio. Bueno. Vamos al tercer ejercicio. Entonces nos agachamos. Pondremos una rodilla apoyada en el suelo y la otra pierna el pie. ¿Vale? El mismo concepto del primer y del segundo ejercicio. El abidome empieza a crecer a partir del medio del segundo trimestre, tercer trimestre. Entonces tengo que dejar. Si no me encaja el abidome, separo un poquito más la pierna que está adelante. ¿Sí? Para cuando nos bajemos, el abidome se encaje mejor aquí. ¿Vale? Voy a hacer aquí, este lado. Entonces tengo. Voy a hacer con la otra pierna para que veáis el estiramiento que quiero hacerlo. Mantengo la pierna apoyada y la rodilla apoyada aquí. Esta pierna está un poquito más separada para encajar el abidome. ¿Vale? Luego apoyo las dos manos en la pelota y solo pongo la cadera adelante. ¿Por qué? Porque quiero que sintáis el estiramiento anterior de psoas y también del cuádriceps. Entonces voy adelante sin apoyar demasiado el peso de mi cuerpo en la pelota. ¿Vale? Es solo un guía. Es solo para guiarnos. Vamos. Y vuelvo. Cojo el aire, empujo, suelto el aire. Cresco bien la espalda hacia arriba. Abro pecho, bajo los hombros. Y vuelvo. Cojo el aire y suelto el aire. Tres. Y vuelvo. Y tengo que sentir el estiramiento anterior. Cuatro. Y vuelvo. Cinco. Y seis. Uno. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Me quedo. Me quedo hasta quince. Bajo los hombros. Abro pecho. Cresco espalda. Y siento estirar aquí. La parte anterior. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Bien. Cambiamos piernas. Separo la pierna derecha. Abro un pelín más. Y voy con mi cadera adelante. Solo la cadera. Empujo para sentir el estiramiento de la pierna que está atrás. Vale la pierna. La parte anterior de la pierna. Bajo dos. Y vuelvo. Bajo tres. Bien. Abro pecho. Cresco espalda. Respiro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cresco espalda. Muy bien. Diez. Me quedo. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cresco espalda. Abro pecho. Respiro. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Muy bien. Terminamos el ejercicio. Vamos por el ejercicio cuatro. Mira. Vamos a estirar aductores. Entonces una pierna tiene que estar doblada en rodilla. Y la otra estirada. Vale. Lateralmente. Voy a ponerme así para que me veáis también la espalda. Así que estiro la pierna. Cresco espalda. Redondeo para bajar y suelto el aire. Y hago una gran C con mi espalda. Redondeo. Subo glúteos, lumbar, torácica, cervical y cabeza. De nuevo, redondeo, bajo, cabeza, torácica. Empujo un pelín mi espalda hacia atrás. Y al final, una gran C en toda la espalda. Y redondeo para subir. Cresco, cresco, cresco. Subo vértebra por vértebra para no cargar la lumbar. Redondeo, bajo, bronce. Y suelto el aire. Y estiro al adutor derecho. Y subo. Uno. Bajo cuatro. Suelto el aire. Y cojo el aire. Bajo cinco. Muy bien. Y sumo. Bajo seis. Bajo los hombros, cresco. Bajo siete. Estiro todo, hago una gran C en la espalda. Y redondeo para subir. Bajo ocho. Bajo nueve. Bajo nueve. Y sumo. Bajo diez. Y me quedo abajo. Uno. Dos. Tres. Relajo los hombros. Cuatro. Cinco. Seis. Mantengo un arco un pelín en la lumbar. Para estirar un poquito más el adutor. La parte interna de la pierna. Ocho. Nueve. Diez. Y respiro. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Subo despacio y vértebra por vértebra. Muy bien. Haremos el otro lado. Lobo rodilla derecha. Estiro la rodilla izquierda. Cresco espalda. Y empezamos. Cojo el aire. Bajo. Suelto el aire. Uno. Y subo. Cojo el aire. Bajo. Suelto el aire. Dos. Pego. Subo. Embajo. Tres. Y subo. Subo. Y subo. Cuatro. Movilizo espalda. Hago una gran C. Mientras trabajo el estiramiento del adutor izquierdo. Tres. Tres. Cinco. Y subo. Y subo. Y subo. Tres. Tres. Bajo, ocho, bajo, redobleo, estiro, crezco, mueve, la última repetición nos quedaremos abajo, estiraremos hasta 15, 1, 2, aprovecho para relajar los hombros hacia abajo, hacer un gran arco en la espalda para estirar un pelín más el aditor, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, redondeo, subo vértebra por vértebra despacio y terminamos el cuarto ejercicio. Vamos al último ejercicio, este ejercicio es específicamente para estirar glúteo, principalmente donde se pasa el nervio siático, entonces es muy específico, dejé como último ejercicio porque es muy bueno. Al final del segundo trimestre, más o menos el tercer trimestre, normalmente empezamos a sentir un poquito de falta de aire mientras tumbamos boca arriba, entonces como este ejercicio es tumbado boca arriba, si queréis podéis poner un cojín en la cabeza o algo así para estar un poquito más con la cabeza un poquito más arriba, ¿vale? Para no sentir esta falta de aire, entonces vamos a por ello, tumbamos boca arriba, 2, la postura de la silla, 90 grados cadera, 90 grados rodillas, planta de los pies apoyadas en la pelota, luego los brazos estirados hacia abajo, abro pecho, pierna derecha, doblo sobre la pierna izquierda, el tobillo derecho se queda sobre la rodilla izquierda, ¿vale? Como si estuviera haciendo un número cuatro con las piernas. Empezamos el ejercicio, cojo el aire, tiro la pelota hacia mí, suelto el aire y siento estirar el glúteo y a veces un poquito el adutor, luego estiro la pierna para relajar y doblo de nuevo, dos, relajo la cervical, no dejo el mentón muy abajo, dejo la relajada, hombros abajo, abro pecho, tres, y vuelvo, cuatro, cinco, cojo el aire, suelto el aire, seis, siete, ocho, nueve, diez, me quedo con la rodilla doblada, la rodilla izquierda para estirar un peli más el glúteo derecho y me quedo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince, relajo un poquito, cambio piernas, empiezo con la otra, doblo, suelto el aire, uno y relajo, estiro glúteo izquierdo y un pelín también de adutor izquierdo, mientras tiro la pelota sinto el estiramiento, cojo el aire, suelto el aire, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y la última, diez me quedo, uno, dos, tres, y la última, diez me quedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince, bien, ya está, terminamos. Bueno, estos son los cinco tipos de ejercicios que hicimos para aliviar las tensiones o los dolores en la ciática. Bueno, espero que os haya gustado y podéis también compartir el video con las otras embarazadas. Bueno, si tenéis alguna duda o queréis escribirnos, podéis mandar un mensaje por WhatsApp o también en la descripción del video. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!